¡Hola, hola! Yo soy Beapopá y estamos en el segundo capítulo de la serie de retos. Este es un reto que me lo dejó Eri Vázquez, así que su reto era simplemente hacer una casa de hadas, sin nada más raro ni de expansiones de objetos de esto o de lo otro, así que era simplemente una casa de hadas, así que yo utilicé todo lo que dije, todo lo que me pareció. Esto en realidad es un reto que me encanta hacer, creo que es la segunda casa hadas que hice, pero es algo que me gusta hacer mucho porque siempre está como en la naturaleza, entonces me gusta así como casa de campo, ese tipo de cosas me encanta hacer. Así que bueno, esta es la casa de hadas que hice yo, tenemos afuera así como jardines, florcitas, tenemos un río, que este río es simplemente de un lado y del otro lado también tenemos un pedacito así como de río, pero que son aparte, no se cruzan entre los dos, no se unen, este tipo de cosas me encanta hacer. Por lo general yo no utilizo el truco de poner un objeto encima del otro, esas cosas no me gusta hacer porque después se me caga el juego, me da paja, me enoja, así que por lo general no lo utilizo y acá creo que tampoco lo utilicé de puro pedo, me salió así, así nomás, pero a mí sí me encantó y esta plantilla de acá me encantó, creo que no la había visto antes y tampoco la he utilizado antes, pero esta me encanta. Y bueno, y puse acá todo tipo de honguitos afuera, así se ve de noche, o sea que está bastante iluminada, por lo menos de este lado, el lago tampoco necesita tanto, pero ahí tiene como su florcita de luz, así que bueno, de esta forma se ve así de noche, así, bueno, vamos a empezar a mostrarles el primer piso. Antes que nada les voy a mostrar esto, que o sea, vos subís acá de las escalitas y por todos los lados de afuera también les puse plantas, ¿no? Plantas, flores y todo ese tipo de cosas, bueno, y también si lo ves de noche esto de acá también son luces que están como medio camufladas entre las plantas, ¿no? Bueno, estas no, pero estas sí, así que bueno, así se ve de afuera, vamos a mostrarles la parte de adentro así con luz de día, así que bueno, tenemos en realidad dos pisos, este es el primer piso que en realidad es todo uno solo, es una sola habitación que contiene su sala, que a mí me encanta porque está todo de madera y así con flores y arbolitos y todo ese tipo de cosas que me encantan y bueno, como es un nada, acá le puse como un estilo de estantería con sus varitas mágicas y todo eso y este es el reloj que me encanta, me encanta poner una casa de este estilo o de estilo rústico o algo así acá tenía otra cosa y esa otra cosa que no me acuerdo qué es, la eliminé para poner este reloj porque me encantó bueno, tenemos esta sala, obviamente acá no hay nada de tecnología, no van a encontrar nada en una televisión ni nada de ese tipo porque estamos, digamos que en un bosque, entonces no hay nada solamente todo lo que tenga que ver con el bosque de la naturaleza, flores, árboles y todo ese tipo de cosas así que bueno, tenemos esto que también es como una radio, tampoco es mucho electrónica bueno, acá tenemos unas frutas, acá tenemos esto que también son flores y bueno, las cortinas que me encantaron, todo es entre verde y marrón, así como la heladera acá tenemos la pequeña cocina, que es solamente esto, de hecho, sabes que ahora que lo veo no le puse el coso para lado de los platos pero bueno, no importa, lo mucho abrís la ventana y lo tiras para afuera pero bueno, así está, esta es la cocina y con sus limonadas, todas sus frutas y todo ese tipo de cosas este también me encantó acá y esto también, bueno, esta es la leche, creo que es la leche, ¿no? sí, esto es la leche y bueno, ahí tenés una sartén y esto acá para sentarte a comer bueno, de acá tenemos la escalera, lo que subimos para arriba preferí hacer una escalera así que ocupa solamente un cubo de espacio y no las escaleras normales que ocupan como 4 o 5 ni tampoco la de caracol que ocupa 4 así que nada más le pusimos esta escalera, lo que nos hace subir para acá de este lado tenemos simplemente lo que sería acá tenemos como para tener un pájaro o una cosa así o bueno, una mariposa, por eso le puse esto de mariposa bueno, la flor, acá tenemos una alfombra de mariposa como esto esto, las florcitas y acá tenemos, bueno, una masita más y un cuadro así como de flores o de naturaleza, ese tipo de cosas bueno, acá tenemos un muñeco de hada y acá más plantitas de acá tenemos dos entradas, una que en realidad es para el cuarto y el otro es para el baño así que vamos a empezar por el cuarto acá entramos por acá, tenemos directamente una planta esto que me encantó, este espejo nunca lo había utilizado me parece así que me pareció buena idea utilizarlo en este momento esto que hay acá, acá también hay como mariposas, ¿no? ves, como que todo tiene que ver con flores y animalitos y todo lo que tenga naturaleza y bueno, acá tenemos la cama directamente, no tenemos mucho esto me encanta, este oso me encanta siempre utilizarlo cuando puedo que hago este tipo de casa de este estilo, me encanta utilizarlo y bueno, en realidad acá utilicé más objetos de la expansión de criaturas sobrenaturales obviamente, y bueno, acá tenemos como un estilo de colección de varitas mágicas también tenemos una puerta que nos dirige al baño así no tener que estar saliendo y volviendo y todo eso como que es paja, ¿no? entonces ya ahí le puse una puerta que nos dirige directamente al baño acá tenemos la bañera, que es así como de madera, así normalita bueno, tenemos acá el coso este, por si se accidenta nuestra hada y bueno, el baño y todo esto esto en realidad, este espejo es como de copos, copos únicos no, no me acuerdo como se llama en inglés esto es como un copo único y yo siempre lo vi como una flor hasta que él me agarró y me avisó che, esto es un copo único digo, posta, siempre voy a tener una flor así que siempre en casas estilo así de naturaleza siempre pongo este espejo porque en mi cabeza es una flor, ¿viste? así que bueno, dejé eso, lo dejé ahí así que bueno, esta es toda la casa esta es la casa de hada ahí está, se ve de arriba que está todo separadito y bueno, y el primer piso a mí me encantó esta casa de hada no creo que alguna vez llegue a hacer una serie con un hada pero si en algún momento llego a hacerlo voy a utilizar esta casa porque me encanta y la voy a dejar así, no le voy a agarrar más nada y el techo me encantó este reto me lo puso Eri Vázquez así que nada, Eri, espero que te haya gustado y nos vemos en un siguiente episodio ¡Chau chis!